Gracias por estar con nosotros. Los marcapasos han salvado innumerables vidas desde que fueron inventados a mediados del siglo XX, pero no por ello, dejan de tener inconvenientes. Un artículo en Nature Biotechnology apunta a una solución que sería revolucionaria. Un marcapaso biológico. Nuestro colaborador Luis Quevedo, científico y productor para el programa de Radio Sirens Friday en la National Public Radio de los Estados Unidos, nos prepara el siguiente informe. Luis, buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Verás, la historia que traigo hoy es de biomedicina. Es biomedicina todavía básica, no se ha aplicado, no ha llegado a ese estadio. Sin embargo, es muy, muy prometedora. Hemos podido hablar con el doctor Eduardo Marván del Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, en California, quien lleva un número de años ya persiguiendo algo que podría parecer un poco contraintuitivo cuando uno lo lee por primera vez, o al menos me lo pareció a mí, que es un marcapasos, un peacemaker para pacientes cardíacos biológico. Es decir, olvidémonos de la electrónica. ¿Cómo conseguimos que las propias células musculares del corazón del paciente reaprendan a marcar el ritmo constante de sístole y diástole para recuperar la salud? Pues bien, lo han conseguido y nos han cedido un vídeo para que veáis cómo han trabajado en ello. Ahora tomemos un minuto para hablar de un concepto que, así, a primeras, podría parecer un oxímoron. Marcapasos biológico. Un marcapasos es, precisamente, un dispositivo electrónico que colocamos cuando el corazón, cuando la biología, nos fallan. ¿Cuál es el problema con los marcapasos tradicionales y electrónicos? Es caro y también tiene ciertos riesgos de tener algo de metal y de plástico dentro del cuerpo. Siempre se puede infectar. Y cuando surge una infección del marcapasos es algo muy complicado. Hasta se tiene que reemplazar con cirugía y muchas semanas en el hospital. Esta es la voz del doctor Eduardo Marván, del Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, con quien hablamos esta semana en el programa sobre un artículo que publica en la revista Nature Biotechnology y en el que han conseguido fabricar un marcapasos biológico. La forma de hacerlo es convertir una célula del corazón, que es una célula ordinaria que no tiene la capacidad de latir espontáneamente, a una de estas células marcapasos que son muy especializadas y muy raras. Lo que estáis viendo ahora en la pantalla son, de hecho, esas células no especializadas y los flashes indican actividad, pequeñas células latiendo, pero sin ninguna coordinación. Ahora, las células clave para que el corazón lata con regularidad son las que están en los nódulos pequeños sinoatrial del corazón. Y esos nódulos son pequeñísimos, tienen nada más que menos de 10.000 células. Sin ese impulso eléctrico, pues el corazón no puede latir. Y esto lo habéis hecho utilizando un vector viral para modificar genéticamente células musculares cardíacas normales y corrientes. Pero si de las otras hay tan solo 10.000, ¿cuántas hay de estas? Millones de células musculares en el corazón, pero no tienen la propiedad de actividad espontánea. Lo que pudimos hacer es convertir esas células más corrientes en las células raras de estilo marcapasos. Bueno, pues acabáis de ver cómo esas células cardíacas volvían a latir al ritmo adecuado, cómo se habían transformado en un marcapasos biológico. Luis, por supuesto eso es algo impresionante, pero ¿en qué fase están ahora del desarrollo? ¿Puede llegar pronto a los hospitales? ¿Qué sabes? Sí, como te comentaba al principio, todavía no es aplicable. No están trabajando con pacientes humanos, pero comentaba el doctor Marván que en aproximadamente un año, 18 meses, algo así, esperan tener el suficiente trabajo preclínico, el del laboratorio y con modelos animales, como para poder empezar a trabajar con pacientes humanos. La idea, claro, es que en una primera fase van a trabajar solo con pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque involucra los vectores virales, manipulación genética y, en fin, eso tiene una serie de restricciones éticas. Primero hay que demostrarlo en este grupo de pacientes y, caso de que todo funcionara bien, como apunta que no debiera ser de otro modo, el objetivo final, obviamente, de Marván, su ilusión sería acabar 100% con la idea de tener que colocar un marcapasos electrónico, que a fin de cuentas es algo que envejecerá, que requiere de una batería o de una fuente de energía externa, es algo que puede mal funcionar, que puede ser rechazado por el organismo. Claro, cuando esto funcione, si llega a funcionar perfectamente, pues claro, son tus propias células. Así que, imagínate, sería ideal sustituir las que perdiste por otras nuevas gracias a un vector viral. Seguro, Luis, es algo que sin duda alguna resultaría ideal. Gracias por acompañarnos hoy, que tengas un buen día, Luis. Gracias a vosotros, un saludo.